Ya salió el mejor juego de zombies para móviles Undown es un nuevo juego de zombies para móviles desarrollado por la muy reconocida empresa Tencent Games Este es un juego que se anunció el 28 de marzo del 2021 y el cual lleva casi 3 años de desarrollo Un juego que la mayoría de personas estaban esperando y que muchísimas pensaban que se había cancelado Pues resulta que el día de ayer me llegó la notificación por Tak Tak de que ya se podía descargar este juego Me tomó por sorpresa porque yo también pensaba que este juego se había cancelado Así que obviamente lo descargué y lo estoy probando El juego acaba de salir para China el día de ayer Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas a probarlo Ojo con esto para poder jugarlo necesitarás tener una cuenta de Kukuk o WeChat Pero antes de que vayas a descargar el juego déjame contarte que tiene o con que te vas a encontrar Primero lo primero en Undown vas a poder elegir el sexo de tu personaje Puedes elegir entre masculino o femenino En el juego también contaremos con una personalización de personaje que está bastante buena Puedes elegir entre múltiples personajes ya personalizados Pero inclusive tomar personalizaciones hechas por personas reales Puedes tomar la más popular o la que más te guste También el juego cuenta con un sistema de inteligencia artificial La cual consiste en tomarte una foto para así poder hacer tu personaje lo más parecido a ti Esto obviamente mediante la inteligencia artificial Algo que está bastante bueno ya que si no te gusta perder el tiempo personalizando tu personaje Esta opción te ayudará bastante Aunque si eres de los creativos y te gusta ser personajes únicos También lo puedes hacer editando tú mismo cada parte del rostro, del pelo y también del cuerpo Aunque la única parte negativa de la personalización del juego Es que al personalizar el cuerpo de tu personaje Solamente podrás elegir entre ponerla un poquito más gorda o más flaca Es decir que no puedes personalizar partes específicas del cuerpo Sino que tendrás que elegir si la quieres más gordita o más flaquita En el juego contaremos con un mundo totalmente abierto Aunque también tendremos zonas y ciudades que son como centros de resguardo Para protegernos contra los zombies Las cuales son zonas cerradas pero que también son bastantes amplias Solo saldremos de estas zonas en busca de recursos y nuevas misiones Obviamente en estas zonas abiertas estarán plagadas de zombies Y de animales que querán acabar con tu vida Tendrás que hacer lo posible por sobrevivir También obviamente tendremos nuestra propia casa La cual nosotros podremos construir Obviamente buscando recursos fuera de las ciudades También a nuestro personaje le dará hambre, sueño También tendremos que lavar su ropa Hacer ejercicio, bañarlo O inclusive ir a cagar La cual tiene una animación bastante buena Ya que colocan un gatito mientras haces tus necesidades También en el juego contaremos con múltiples skins Esto para darle un toque más bonito a nuestro personaje Hay varias skins pero no son demasiadas Otra cosa con la que contaremos en este juego son las monturas Podemos tener desde motos hasta automóviles Algo que es bastante importante para trasladarnos en este grandioso mundo abierto Los gráficos del juego están elaborados con un motor gráfico Un Real Engine 4 El cual se ve bien pero no es algo de última generación Otra cosa con la que cuenta este juego es el PvP Habrán zonas donde podrán matarte e inclusive quitarte tus recursos Así que debes tener cuidado donde te metes Esto si no quieres terminar muerto y sin tus recursos Así que ya llegamos a la parte final de este video Espero que te haya gustado Déjame saber en los comentarios que te parece el juego Y si vas a probarlo Ojo el peso del juego es de 10 GB Así que debes liberar un poquito de espacio Y recuerden que si son nuevos por mi humilde canal Los invito a suscribirse A dejar su like Activar la campanita para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Bye Bye Bye